Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuárez TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Durante el primer trimestre, Estados Unidos registró una exportación poco mayor a las 715 mil toneladas de cerdo. México, el principal importador, con la compra de 270 mil y de cerca, China, con la adquisición de 135 mil toneladas. Ernesto Hermosillo, presidente del Come Carne, aseguró que solventar el consumo e impulsar la productividad es un trabajo que debe compartir toda la cadena de valor, además de que es imperante el apoyo y el financiamiento. Bravo Bank proyectó que este año el consumo de carne de cerdo se reducirá por la inflación, por los altos precios de los alimentos. Los consumidores son más conservadores a la hora de comprar alimentos. La estadounidense Tyson Fuchs redujo en 7% sus proyecciones de ventas para este año durante la primera mitad del año fiscal 2023. Su negocio de cerdos reportó los peores indicadores en 20 años. Cargill anunció una alianza con grupos Soles en Sonora, la cual proyecta contribuir con la formación de 450 estudiantes técnicos pecuarios en el municipio de Cajeme. Se busca fomentar el acercamiento de los jóvenes a la agroindustria. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.